Había una vez un socodrilo que vivía en una casa de palitos en el mar y en la casa al frente había unas dobles y tenía un corazón que decía y llegó un corazón que decía tenía pantalón y camiseta y tomaba sopa sopa de verduras y después había otro corazón que decía entonces el corazón se puso muy triste el que hacía pipipi porque quería hablar con sus amigos pero después le dijo al otro que manejaba el motocarro que lo dejara allí donde estaban el cocodrilo salió y los dejó conversaron después el cocodrilo los invitó a comer galletas y jugar y vete a comer galletas y jugar y después conversaron pasó así y lo contaron a mí amazónico, único, mágico bueno, no, 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 no… Gracias.